Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video de Anteojos Sociológicos. Mi nombre es Belén Meneses. Hoy les voy a estar contando sobre cómo fue mi experiencia estudiando Sociología. Es muy importante que les recuerde que todo lo que yo voy a estar diciendo en este video es sobre mi experiencia particular, en mi contexto particular, pero espero que este video les pueda aportar algo desde la experiencia que yo tuve estudiando esta carrera. Quiero contarles que yo no sabía lo que era la Sociología. Yo me enteré de eso cuando tenía creo que 17 o 18 años. Hice un examen de orientación vocacional que nos daban en la preparatoria en la que yo estudiaba y a mí me apareció hasta arriba Sociología y me aparecía algo así como nivel inconsciente de talento. Es decir, como yo no sabía de qué se trataba, no sabía que eso me podía gustar. Pasaron varios años de que yo me enteré de qué era la Sociología gracias a este examen hasta que yo llegué a la universidad. Yo estudié en la Universidad Autónoma Metropolitana en el plantel de Azcapotzalco. Durante ese tiempo que no estuve estudiando trabajé en varios lugares y de diferentes cosas y cuando llegó el momento en el que tuve la posibilidad de volver a estudiar volvió a surgir en mí esta cuestión de la Sociología. Creo que todas las personas tenemos esa sensación de que hay cosas o temáticas que nos llaman mucho la atención desde que somos muy chiquitos. En mi caso sí coincidía todo con la cuestión de la Sociología. Desde muy chiquita me gustaba mucho leer, escribir y tenía una sensibilidad muy grande hacia ciertos temas como por ejemplo cuestiones de desigualdad, de injusticia social, relaciones de poder. Me cuestionaba muchas cosas desde que yo era chiquita. Entonces tal vez de ahí lo del nivel inconsciente de talento. Así fue como llegué aquí. También es muy importante contarles que antes de que yo hiciera mi solicitud para el examen de Sociología a pesar de que yo ya sabía más o menos de qué se trataba y qué era lo que yo quería hacer. Aún así me puse a investigar en mi internet y en las páginas de las universidades sobre cuál era el plan de estudios que estaban ofreciendo. Siempre, siempre, siempre me preguntan qué temática se aborda en Sociología y yo siempre, siempre les digo que revisen los planes de estudio de la universidad a la que quieren entrar. Porque los planes de estudio no son iguales en ninguna universidad, ni siquiera aquí en mi país. Algunas veces me han enseñado planes de estudios de universidades de Uruguay, de Argentina, de Colombia y son muy diferentes a lo que nosotros estudiamos aquí. Incluso en las mismas universidades que están aquí en Ciudad de México es un mundo completamente diferente la misma carrera. Por eso es muy importante que chequemos el plan de estudio. Aquí les voy a estar enseñando un poco el mío. Esta hojita impresa en colores me la dio mi coordinadora el primer día que yo llegué a la universidad. Todavía la tengo. Y bueno, este es como una especie de mapita en el cual explica cuáles son las materias y cómo se van a ir llevando. Y para responder un poquito a la duda general de qué es lo que vemos en Sociología, les voy a hablar sobre dos ejes que sí o sí tienen que estar en los planes de estudio de Sociología de cualquier universidad. Uno es el eje de teoría y el otro de metodología. Con teoría nos vamos a referir a este conjunto de ideas abstractas que dan alguna explicación, en este caso a temas específicamente sociales. Es como cuando alguien te dice Tengo la teoría de que en este restaurante preparan mal los macarrones. Macarrones se escucha como de película doblada, ¿no? Y cuando alguien dice que tiene una teoría, creo que todos entendemos a qué se refiere. Aunque en realidad lo que esa persona tiene es una hipótesis, no una teoría. La teoría es mucho más compleja. En este eje curricular se vería, por ejemplo, el surgimiento de la Sociología, quiénes fueron las primeras personas que fundaron esta ciencia. Se ve una serie de autores conocidos como los clásicos, Emil Durkheim, Max Weber, Marx se toma mucho también en cuenta, Comte, que fue el primero que dijo la palabra Sociología en toda la historia. Ahora, en el otro eje, que es de metodología, se ve sobre todo cómo obtenemos información para investigar en las ciencias sociales. Aquí se conocen diferentes métodos o diferentes formas de obtener información, como puede ser realizar entrevistas, realizar observaciones, manejar bases de datos, diseñar bases de datos, manejar la información, hacer cruce de variables, etcétera, etcétera, etcétera. Yo sé que muchas personas eligen Sociología porque piensan que no van a ver nada de matemáticas, pero sí las hay. No es el nivel de matemáticas que va a manejar alguien que estudie Ingeniería. Lo que es interesante sobre las matemáticas que se usan en Sociología es que son matemáticas más aplicadas. A mí me pasaba mucho en la prepa que preguntaba como de, bueno, sí, ¿y estas ecuaciones para qué pueden servir? ¿O cómo se puede aplicar? Y muchas veces no me sabían contestar. Las matemáticas que utilizamos en Sociología son completamente aplicadas. Es decir, ¿sabes esos números qué significan? Tal vez una cantidad de población con cierto beneficio. Utilizamos mucho lo que es estadística. El que tanto se profundiza o el que tanto se utilizan estas matemáticas en la carrera depende mucho de la universidad y también incluso de los mismos profesores. Hay algunos profesores que no le dan tanto peso a esta parte y hay algunos que sí. Puedes hacer estadística desde utilizar Excel hasta utilizar el programa SPSS que es específicamente para estadística de investigación social. Bien, ahora hablemos sobre las prácticas de campo y la movilidad. Como ya les estuve contando, en el área de metodología que es súper importante para la sociología se utilizan diversas formas para obtener el conocimiento. Muchas de estas formas solamente se pueden obtener si tú vas a campo. Es decir, si vas al lugar donde se está dando la interacción que tú quieres estudiar. Estos lugares pueden ser en cualquier parte. No hay una restricción, no tiene que ser específicamente como en un área rural que es lo que de repente piensan muchas personas. Se puede estudiar prácticamente cualquier espacio. Una escuela, una oficina, una iglesia, cualquier lugar. Sin embargo, también se presta mucho la carrera para realizar viajes. En mi caso yo solamente realicé un viaje para hacer investigación y fue en la clase de metodología cualitativa. Primero nos lo enseñaron de forma teórica y después nos fuimos de práctica de campo a Tlaxcala. Y sí, sí existe Tlaxcala y de hecho es un estado muy interesante de la República Mexicana. Para hacer esta investigación yo estuve en un equipo. El equipo era de cuatro personas y nosotros generamos una guía para hacer entrevistas, seleccionamos un tema, hicimos investigación previa sobre esta temática y sobre el lugar al que íbamos a llegar. Ya cuando viajamos estuvimos primero haciendo una exploración del espacio, tratando de conocer gente que pudiera prestarse para las entrevistas. La experiencia en campo en realidad es muy enriquecedora y muy importante porque tú puedes aprender muchas cosas de forma teórica leyendo o tomando las clases, pero es muy diferente llegar y aplicarlo. Yo realmente no me esperaba la cantidad de cosas que íbamos a descubrir estando en campo. El llegar a un lugar donde no conoces a nadie, donde tú te ves incluso físicamente distinto a las personas de ahí es una experiencia muy interesante y muy importante. Con respecto a la movilidad. En la UAM como en muchas otras universidades tienes la posibilidad de tomar ciertas materias en otra universidad que puede estar dentro del mismo país o fuera del país. Tienes cuatro materias que son optativas y puedes cursar me parece que tres en una de estas universidades. Entonces yo les recomiendo que si su intención es viajar lo puedan planear desde que lleguen porque después las cosas se pueden ir complicando. Además es algo difícil porque muchas personas quieren viajar y a veces los lugares son poquitos. Sobre todo también si pretendes tener una beca para poder hacer este viaje. Les recomiendo muchísimo que lo planeen de antemano, que si es necesario que practiquen algún idioma o que lo aprendan desde cero, lo empiecen a hacer desde que pisen la universidad para que puedan irse al país que ustedes quieran. Bueno, siguiente tema, los compañeros y profesores. En mi experiencia en particular, los profesores y profesoras que dan clase en el área de sociología son en general muy muy empáticos y muy muy buenas personas. La sociología es una carrera que te ayuda mucho a desarrollar la empatía. Era muy común, por ejemplo, que las profesoras y profesores nos dejaran comer en clase, incluso pues a veces sí eran bastante tolerantes como con los horarios y con ciertas cosas. No todos, pero sí la mayoría. Digamos que se ponen un poco más a tu nivel. No hay como que una cuestión de una jerarquía tan marcada. Sí la hay, pero no tan marcada como en otros espacios. Con la cuestión de los compañeros es más o menos igual. Bueno, evidentemente gente malintencionada siempre va a haber en todos lados, pero creo que en sociología la gente es un poquito más relajada. Yo cuando entré, como les comento, no entré a la edad que la mayoría de la gente entra, como a los 19 o 20. Al principio yo tenía mucho miedo porque pensaba que como yo ya había estado trabajando varios años, iba a llegar y iba a ser como muy distinta a mis compañeras y compañeros, pero en realidad no fue así. En sociología, y creo que también en otras carreras, pero tal vez más en sociología, hay una gran diversidad de personas. Por ejemplo, yo en mi primer año fui muy amiga de una mujer que tenía hijos de mi edad. Así que igual si tienen este miedo como yo lo tenía, no se preocupen, porque en realidad hay gente de todas las edades. Hay gente que viene de otros estados, de otros países, con situaciones y contextos muy distintos. No a todas las personas les va igual en la vida en general. Entonces en la vida universitaria puedes encontrar de todo. Ahora, un poco sobre qué aprendí estudiando sociología. Sobre eso también ya tengo por ahí un video, se los voy a dejar por acá. Pero quiero decirles que principalmente lo que se aprende es a pensar de una manera diferente a como pensabas cuando llegaste. Como ya les dije antes, pensar desde la sociología es integrar la teoría y la metodología a nuestras vidas. Yo honestamente no sé cómo sería mi vida si no hubiera estudiado sociología. Sentiría que iría como por la vida sin lentes. La sociología nos permite ver más profundamente todas nuestras situaciones cotidianas. Además, aprendemos a valorar ciertas cosas como por ejemplo las fuentes de información. Aprendemos a ser críticos con todo lo que nos rodea. Creo que esa es una de las cosas más valiosas y más importantes que tienes que trabajar durante toda la carrera. El cuestionarte constantemente a ti mismo y tus acciones. Creo que la carrera de sociología bien estudiada te permite poder entender quién eres tú en el mundo social. Todo lo de tu alrededor va cobrando significado. Esta no es una cosa fácil de hacer. Hay muchas otras carreras en donde no te enseñan a cuestionarte. No estoy diciendo que las otras carreras estén mal ni nada. Simplemente, por ejemplo, si estudias a lo mejor física o matemáticas, adquieres ese conocimiento hacia afuera. La sociología creo que es un conocimiento que se adquiere hacia adentro. Esto según mi perspectiva, obviamente. Hablemos de la vida laboral. También sobre eso ya tengo un video completo. Encontrar un trabajo con las características precisas de lo que tú requieres es bien difícil en cualquier carrera. Y sí, lo es aún más cuando estudias una carrera poco conocida. Desafortunadamente, las ciencias sociales no son tan valoradas en los espacios laborales. En muchos espacios sí, pero también en muchos otros no. Y creo que es principalmente al desconocimiento sobre qué hacemos en ciencias sociales y qué hacemos en sociología. Sin embargo, nosotras y nosotros que estudiamos o que nos gusta esta carrera, tenemos la posibilidad de ir abriéndonos camino. ¿A qué me refiero? Y esto también es un consejo que siempre digo. Si tú entras a sociología con una idea más o menos de a qué te quieres dedicar, desarrollala durante los años que estés estudiando. Por ejemplo, en mi caso, yo no estudié comunicación, sin embargo, mientras estaba estudiando sociología, aprendí a grabar videos, aprendí a editar, aprendí cuestiones de guión. Y eso es a lo que me gustaría seguir dedicándome. Si a ti te interesa en particular algún tema, te recomiendo mucho que vayas desarrollando ese tema, que tomes cursos y que te vayas formando a la par de estudiar sociología para que cuando tú salgas tengas más posibilidades de encontrar un trabajo. Por ejemplo, si te interesan los recursos humanos o el trato con personal, puedes ir haciendo cursos mientras estudias sociología y así cuando salgas ya tendrás la licenciatura y algo de experiencia o formación específica en recursos humanos. A mí me hubieran dicho eso cuando yo estudiaba sociología, mi vida hubiera sido mucho más fácil. En general, estudiar sociología fue algo muy bonito para mí. Fue un camino de muchos cuestionamientos, de mucho conocimiento, de mucho leer y leer, de mucho escribir, que es algo que a mí me encanta. ¿Conoces gente maravillosa? Creo que siempre que estudias algo que te apasiona y conoces gente que también le apasiona es algo muy especial. No estoy segura de eso, pero yo creo que las amistades que hice en esta carrera son personas que van a estar conmigo toda la vida. Tampoco es cuestión como de idealizar. Sin embargo, si me pongo a reflexionar sobre las cosas negativas y las cosas positivas que tuve de esta carrera, son muchas más las positivas. Y creo que eso tiene que ver a que realmente era mi vocación desde el principio. Algo que también les debo confesar es que durante un tiempo yo pensé que me había equivocado de carrera. Eso es curioso porque creo que tengo un canal de mi carrera, entonces pareciera que no. Pero en realidad, sí, yo también lo dudé. Es normal dudar las cosas. Creo que cuando estaba en el segundo año fue cuando me empezó a dar como un poco una crisis, porque yo sentía que no estaba logrando lo que yo quería. Además de los temas que les comento de la comunicación, a mí desde muy chiquita también me interesó mucho el arte y yo en determinado momento me sentía muy mal porque sentía que no estaba logrando crear algo. Y eso se resolvió perfectamente con estos videos, porque aquí pude combinar las dos cosas que a mí me gustaban. Que tal vez muchas veces nos cuesta trabajo darnos cuenta que todo está conectado. En mi caso, tener este proyecto de divulgación me demostró que todo puede ser relacionado. Entonces, si tú quieres estudiar Sociología, pero también te interesan otras cosas, no te preocupes tanto. Creo que muchas veces nos rompemos la cabeza como pensando en qué queremos estudiar, porque pensamos que ese camino nos va a llevar específicamente hacia un lado y que no vamos a poder hacer otras cosas. Y creo que eso no es cierto. Creo que la Sociología es una carrera que se puede combinar prácticamente con cualquier cosa. Y si por el motivo que sea te gusta la Sociología, pero decidiste o estudias otra cosa, la Sociología también te puede ayudar en esa carrera. Puedes seguir informándote por tu cuenta, tomando algún curso, alguna capacitación, colándote a las clases de Sociología. Yo, por ejemplo, me colaba a las de Derecho. También me colaba a las de Diseño y a las de Cine. Entonces, elegir una carrera no es el fin del mundo. Bueno, espero que este video sobre mi experiencia estudiando Sociología les haya gustado, les haya parecido interesante o les haya podido ayudar de alguna manera si están pensando en estudiar esta carrera. Si te gustó o te sirvió este video, me ayudarías muchísimo dándole like, dejando algún comentario. También pueden platicarnos sobre sus experiencias estudiando esta carrera o si quieren estudiar esta carrera. Por ahí los estaré leyendo en los comentarios. Si quieres apoyar este proyecto, también lo puedes hacer siguiéndome en todas mis redes sociales. Estoy como Anteojos Sociológicos en Facebook, Instagram y TikTok. También si quieres y puedes hacer una donación en Ko-fi, ayudarías muchísimo a que este proyecto pueda seguir existiendo. También puedes escucharme en podcast en Spotify. Muchas gracias por ver este video. Adiós.